Hoy es 14 de agosto Le echamos comida al beta Hay veces que no se la quiere comer completa Pero bueno, tratamos de echarle poca Ahí se ve bien Las crías Creo que todavía no Ah si, ya aprendieron a nada Ya estoy viendo una cuanta Ustedes no la van a ver Ya que son demasiado pequeñas Son pajita blanca Para no mentirles Déjenme acercar el teléfono al agua A ver si por si acaso Es casualidad de la vida se ve Ustedes ven una pajita blanca Moviéndose Y esas son las crías Si logran ver una Ah si, mira Ahí hay Miren ahí Y hay como 4 Verde ahí moviéndose No sé si se logran apreciar Que parecen nimitas Son más chiquitas que las nimitas Prácticamente Lo único que las nimitas son como rojas Pero ellas son blanquitas Dice ese club beta Eh Si no me equivoco Vi que el beta se acaba de comer No me equivoco Todavía no la he soltado Yo lo que voy a hacer Es Pasar A retirar el beta Por esa misma situación Déjame sacarlo Voy a llenar Como ya la crea saber nadar A buena suerte Ya se puede sacar beta Esta agua es agua Lluvia Y ahí estoy haciendo Prácticamente un creadero de mosquitos Si Un creadero de mosquitos Solamente para eso Déjame sacarle al beta Ya no me gustó ver eso Benfish No seas tan calpetoso Que vi que te comiste una cría Entonces Ya la cría sabe nadar Y no vi que había soltado Esa cría que se come No me agradó para nada Esa acción Míralo aquí Y no vi que la haya soltado Aquí tampoco Ben Estoy enseñando todo Lo que pueda Para que entienda a que yo me refiero Que en realidad No sé si se haya comido Más crías Ya que Como pudimos ver Se tragó uno Y no la volvió a soltar Pero ahí se ven que hay una cuanta cría No mucha Ya que fue la primera vez Que el saco cría Pero ahí Entonces En poca palabra Puedo retirar Este plástico El nido O estaba el nido Si El nido se había reventado Mojarlo por si acaso Entonces la burbujita que quedan del nido Quedaba una que otra cría Para sacarlo Lo voy a poner por aquí Entonces A ver Donde está la cría Que puedo ver Casi no se ven Como les había dicho Porque aquí son blancas Y aquí una tan muy pequeña Son como transparentes Que Bueno Ya saben nada Y aquí Nada de mí Recuperándose Mientras que El señor Fish Vi que se comió Una cría Se condena Que no sé cuánta cría Se habrá comido No sé cuánta cría Se habrá comido Sin comentario Nada Eso fue todo por hoy Nos vemos En el próximo video 14 de agosto Cuando la cría Tenga un poquito más grande Que se puedan ver mejor Se las voy a enseñar Adiós Gracias.